SOSTENER 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 INVITACIÓN 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 PERSONALIZADO 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 BOSQUE 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 VUELO 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 ASIENTO 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 CAPITÁN RETRASAR 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 TOMAS TORRE TORRE TONO Litt TORRE LUS LEJOS SOSTENER INVITACIÓN PERSONALIZADO BOSQUE BOSQUE VUELO VUELO ASIENTO ASIENTO CAPITÁN RETRASAR RETRASAR SALIR DESEO 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 PORTÓN 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 EN EL EXTRANJERO 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 AVIÓN 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 tablero 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 unido 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 estatua 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 picante 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 salir salir en el extranjero en el extranjero avión avión tablero 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 unido unido extranjero 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 libertad 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 distancia 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 constructor 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 Deprimir 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 En ninguna parte En ninguna parte En ninguna parte Salvar 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 Cinturón 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 Basura 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 Reciclar 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 Extranjero Extranjero Libertad Libertad Distancia Distancia Constructor Constructor Deprimir Deprimir En ninguna parte En ninguna parte Salvar Salvar Cinturón Cinturón Basura Basura Reciclar 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 Frase 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 Baño 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 Prestar 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 Líder 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 En lugar en lugar en lugar en lugar por ciento por ciento por ciento por ciento cepillo 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 más bien más bien más bien más bien tierra 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 oriental 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 Frase Frase Baño Baño Prestar Prestar Líder Líder En lugar En lugar Por ciento Por ciento Cepillo Cepillo Más bien Más bien Tierra Tierra Oriental Oriental Hidalgo 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 Agradable 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 Aerolínea 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 Debido 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 Esperar 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 Enorme 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 Impresionante 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 Costa 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 Ninguno 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 Hierba 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 Hidalgo Hidalgo Agradable 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 Aerolínea Aerolínea Debido Debido Esperar 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 Enorme Enorme Impresionante 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 Hierba Océano 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 Oveja 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 Calendario 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 Dios ¿Dios? 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 Reutilizar. 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 Preguntarse. 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 Culpa. 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 Amistad. 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 Regalo. 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 Esfuerzo. 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 Océano. Océano. Oveja. Oveja. Calendario. Calendario. Dios. ¿Dios? Reutilizar. Reutilizar. Preguntarse. Preguntarse. Culpa. Amistad. Amistad. Regalo. 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 Esfuerzo. 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 Honestidad. 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 Tesoro. 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 Problema. 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 Honesto. 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 Inteligente. 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 Soplo, 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 soplo. Golpe, 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 golpe. Alma, trastornado, trastornado. Perdonar, perdonar. Honestidad. Tesoro. Tesoro. Problema. Problema. Honesto. Honesto. Inteligente. Inteligente. Soplo. Soplo. Golpe. Golpe. Alma. Alma. Trastornado. 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 Perdonar. Perdonar. Corazón. 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 IMPORTAR INCREÍBLE 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 HUMANO 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 KILÓMETRO 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 ZONA 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 SOLITARIO 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 RESULTADO 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 LLENAR Llenar, 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 silencio, silencio, silencio. Corazón, importar, importar, increíble, increíble. Humano, humano. Kilómetro, kilómetro. Zona, zona. Solitario. Solitario. Resultado. Resultado. Llenar, 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 silencio. Silencio. Valle. 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 Tipo. 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 Idioma. 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 Metro. 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 Pacer. 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 Suponer. 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 hermoso fértil fértil por lo tanto vacaciones 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 valle valle tipo pacer suponer suponer hermoso hermoso fértil 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 e organización todo saltar 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 contar 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 evitar 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 Espejo 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 Entrenar 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 Mitad 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 Guerra 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 Organización Organización Herir Herir Todo Todo Saltar 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 Contar Contar Evitar 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 Espejo 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 Entrenar Entrenar Mitad 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 Guerra 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 Trimestre 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 fin creer creer fantasma fantasma truco 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 cosecha 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 celebrar 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 ya que ya que ya que ya que estilo 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 tradicional 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 Tradicional. Trimestre. Trimestre. Fin. Fin. Creer. Creer. Fantasma. Fantasma. Truco. Truco. Cosecha. Cosecha. Celebrar. Celebrar. Ya que. Ya que. Estilo. Estilo. Tradicional. Tradicional. Crecimiento. 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 Orar. 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 Occidental. 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 Empezar. 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 Inundar. 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 Desastre. 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 Terremoto. 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 Viento. 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 Todavía. 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 Ceniza. 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 Cres. Crecimiento. 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 Orar. Orar. Occidental. Occidental. Empezar. 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 Inundar. Inundar. Desastre. Desastre. Terremoto. 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 Viento. Viento. Todavía. Todavía. Ceniza. Ceniza. Destruir. 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 Estallar. 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 Tormenta. 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 Tormenta Cena 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 Dentro 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 Enterrar 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 Excepto 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 Batería 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 Caridad 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 Monstruo 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 Destruir Destruir Estallar Estallar Tormenta 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 Cena 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 Dentro 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 Date Lлад Entro 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 Enterrar 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 Caridad. Monstruo. Monstruo. Completar. 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 Futuro. 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 Camsado. 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 Conducir. 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 Sentido. 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 Velocidad. 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 Empujar. 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 Comprobar. 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 Costo. 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 A la. A la. A la. A la. Completar. 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 Futuro. Futuro. Cansado Cansado Conducir Conducir Sentido Sentido Velocidad Empujar Empujar Comprobar Comprobar Costo Alá Alá Sistema 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 Paga 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 Siglo 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 Acto Mundo 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 Mordedura Hacer 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 Entre 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 Antiguo 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 Máquina 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 Sistema Sistema Paga 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 Siglo Siglo Acto Acto Mundo 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 Mordedura 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 Entre 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 Antiguo Antiguo Máquina Máquina Medida 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 misterio 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 sencillo 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 tumba 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 herramienta 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 valioso 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 ladrillo 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 emperador 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 tráfico 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 prensa 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 Medida Medida Misterio Misterio Sencillo Sencillo Tumba Herramienta Herramienta Valioso Valioso Ladrillo Ladrillo Emperador Emperador Tráfico Tráfico Prensa Amigo por correspondencia 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 Asia, Asia, Pirámide, 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 Exterior, Aeropuerto, 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 Serio, 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 Saludar, 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 Incrementar, 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 Costoso, 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 Fallar, 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 Amigo por correspondencia, Amigo por correspondencia, Asia, Asia, Pirámide, Pirámide, Exterior, Exterior, Aeropuerto, Aeropuerto, Serio, 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 Saludar, 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 Incrementar, 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 Costoso, Costoso, Fallar, 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 Cultura, 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 Robar, 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 Pollo 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 Perfecto 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 Darse cuenta de Darse cuenta de Darse cuenta de Darse cuenta de Ya sea Ya sea Ya sea Ya sea A pesar de que A pesar de que A pesar de que A pesar de que Brazo 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 Ciego 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 Entrenador Entrenador Cultura Cultura Robar 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 Pollo 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 Perfecto Pollo Perfecto Pollo Total Ya sea. A pesar de que. A pesar de que. Brazo. Brazo. Ciego. Ciego. Entrenador. Entrenador. Dirección. 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 Guía. 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 Operación. 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 Polo. 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 Poder. 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 Ruta. 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 Serie. 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 Perder. 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 Sugerir. 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 Galleta. 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 Dirección. 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 Guía. Guía. Operación. Operación. Polo. Polo. Poder. Poder. Ruta. Ruta. Serie. Serie. Perder. 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 Suger. Sugerir. 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 Galleta. 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 Alegre. alegre 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 diamante 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 aunque 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 cumbre 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 tambor 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 verdaderamente 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 reunión 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 separar 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 n diferencia 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 Diferencia. Minusválido. 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 Alegre. Alegre. Diamante. Diamante. Aunque. Aunque. Cumbre. Cumbre. Tambor. Tambor. Verdaderamente. Verdaderamente. Reunión. Reunión. Separar. Separar. Diferencia. Diferencia. Minusválido. Minusválido. Conquistar. 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 Amado. 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 Feo. 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 Caballo. 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 Tecnología. 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 Lento. 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 amplio teléfono 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 cerebro 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 corto 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 conquistar 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 amado feo 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 caballo tecnología 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 lento lento amplio amplio teléfono 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 cerebro cerebro corto corto intercambiar 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 Apenas. Apenas. Dirigir. 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 Permitir. 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 Músico. 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 Realizar. 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 Desperdicios. 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 Piloto. 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 Cuidado. 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 Independencia. 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 Intercambiar. Intercambiar. Apenas Apenas Dirigir Dirigir Permitir Permitir Músico Realizar Realizar Desperdicios Desperdicios Piloto Piloto Cuidado Independencia Independencia Volverse Volverse Concurso 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 Compañerismo 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 Voz. Coro. 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 Avergonzado. 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 Multitud. 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 Centavo. 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 Abogado. 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 Pesado. 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 Volverse. Volverse. Concurso. Concurso. Compañerismo. 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 Voz. Voz. Coro. Coro. Avergonzado. Avergonzado. Centavo. Multitud. Multitud. Centavo. Centavo. Abogado. Abogado. Pesado. 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 Comunicación. 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 Escritorio. 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 Sitio Web. Sitio Web. Sitio Web. Sitio Web. Cómico. 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 Portátil. 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 Milla. 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 excelente 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 teatro 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 Teatro. Comunicación. Comunicación. Escritorio. Escritorio. Sitio web. Sitio web. Cómic. Cómico. Portátil. Portátil. Milla. Milla. Dieta. Dieta. Millón. Millón. Excelente. Excelente. Teatro. Teatro. Desaparecer. 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 Pintar. Pintar, 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 oficina, oficina, oficina. Pocos, 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 tarjeta postal, tarjeta postal, tarjeta postal. TARJETA POSTAL EXPERIENCIA 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 SUCIO SUCIO VER 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 MARRÓN 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 MIENTRAS 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 DESAPARECER 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 POCOS TARJETA POSTAL TARJETA POSTAL TARJETA POSTAL VER 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 A. VER MARRÓN WARRÓN MARRÓN MIENTRAS Mientras Lápiz 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 Movimiento 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 Ficción 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 Gordo 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 Sobre 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 Escoger 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 Revista 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 Ciclo 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 Biblioteca 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 Estación 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 Lápiz Lápiz Movimiento Movimiento Ficción Ficción Gordo Gordo Sobre Sobre Escoger Escoger Revista Revista Ciclo Ciclo Biblioteca Estación 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 Pianista 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 Subir 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 Formar 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nube 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 Corriente 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 Del sur. Del sur. Habla. 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 Avenida. 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 Nacional. 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 Pianista. Pianista. Subir. Subir. Formar. Formar. ¿Por qué? ¿Por qué? Nube. Nube. Corriente. 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 Del sur. Del sur. Habla. Habla. Avenida. Avenida. Nacional. Nacional. Objeto. 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 Clásico. 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 Estudio. 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 Zudio. Cita. Zudio. Cita. Cita. Zudio. Zudio. Ciudio. suelo especial 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 promedio 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 temperatura 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 contaminar 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 informe 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 Objeto Objeto Clásico Clásico Estudio Estudio Cita Cita Suelo Suelo Especial Especial Promedio Promedio Temperatura Temperatura Contaminar Contaminar Informe Informe Hielo 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 Derretir 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 Rápido 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 Lluvia 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 Abajo 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 clima clima efecto 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 nivel 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 produce 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 hielo 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 derretir 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 rápido rápido lluvia lluvia abajo quemar 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 clima clima efecto 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 nivel nivel produce produce bajo 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 l 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 A lo largo. A lo largo. Huelga. 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 Decidir. 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 Curso. 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 Vote. Bote. 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 Mar. 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 Dormido. 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 De madera. De madera. De madera. Bajo. Bajo. Difícil. Difícil. A lo largo. A lo largo. Huelga. Huelga. Dormido. Decidir. Decidir. Curso. Curso. Vote. Vote. Mar. 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 Dormido. Dormido. De madera. De madera. Lavabo. 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 Bucear. 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 Plata. 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 Vaso. 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 Energía. 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 Fuente. 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 Hada. 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 Cuento. 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 Propietario. 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 Suerte. 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 Lavabo Bucear Plata Vaso Vaso Energía Energía Fuente Fuente Hada Hada Cuento Cuento Propietario Propietario Suerte Suerte Fila 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 Celos 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 Norte 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 Gris Efectivo 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 Cadena Cadena Accidente 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 Regreso 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 Engañar 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 Corte 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 Fila Fila Celos Celos Norte Norte Gris Gris Efectivo Efectivo Cadena Cadena Accidente Accidente Regreso 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 Engañar 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 Corte 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 Mente 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 Descubrir Descubrir Explique 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 Científico 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 Experimentar 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 Propósito 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 Algún lado Algún lado Algún lado Algún lado Cisne 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 Mojado 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 Ladrón 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 Mente Mente Descubrir Descubrir Explique Explique Científico Científico Experimentar Experimentar Propósito Propósito Algún lado Algún lado Cisne Cisne Mojado Mojado Ladrón Ladrón Juez 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 Lástima Hornear 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 Fresco 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 Continuar 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 Repentino, repentino, respirar, 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 asesorar, 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 sabio, 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 acuñar, asesorar, 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 as Acuñar, acuñar, acuñar. Juez, juez. Lástima, lástima. Hornear, hornear. Fresco, fresco. Continuar, continuar. Repentino. Respirar, respirar. Asesorar, asesorar. Sabio, sabio. Acuñar, acuñar. Compañera de clases. Compañera de clases. Compañera de clases. CANGURO YA TECHO 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 CODICIOSO CODICIOSO TÍTULO 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 SIEMPRE 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 CAFE 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 ESQUÍ 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 MIEMRO 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 COMPAÑERA DE CLASES COMPAÑERA DE CLASES COMPAÑERA DE CLASES CANGURO 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 YA YA TECHO TECHO CODICIOSO CODICIOSO TÍTULO TÍTULO SIEMPRE CAFÉ 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 ESQUÍ ESQUÍ MIEMRO MIEMRO PANADERÍA 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 sabiduría, calma, 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 nervioso, 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 pared, 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 brillante, 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 paciente, 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 parecer, pared, parecer, parecer, pared, 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 Mitte, endeavor, pc, prisión prisión tarifa 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 panadería sabiduría sabiduría calma calma nervioso nervioso pared pared brillante brillante paciente paciente parecer 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 prisión prisión tarifa tarifa cruzar 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 hecho 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 apreciar 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 pato 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 Opinión Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Ciertamente Escotilla 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 Cruzar Cruzar Hecho Hecho Apreciar 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 Bandera Opinión Opinión Con rapidez Con rapidez Ciertamente Ciertamente Escotilla Escotilla Alcalde 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 Campana 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 Mimar Campana 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 Además 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 Cortina 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 Fútbol 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 Mentira 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 Casco 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 Proteger 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 Alcalde 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 Campana 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 Mimar Mimar Ganar 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 Además 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 Cortina 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 Fútbol 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 Mentira 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 Caliente Proteger Proteger